La salida Yo creo que es por acá Yo creo que esta es la salida Ah esta es la salida Si, ahí está en cara Mira, mira, mira Esta cosa que gigante So interesting Tiene que ver algo que diga 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 Tiene un mapa ahí Mira Mira eso que brutal Wow, that's so cool Very awesome That is super cool Esta es como un A Tanta le gustan mucho los colores A Tanta le gustan mucho Si Mira, mira Comiendo y Y todo tiene comida Wow Wow Tanta 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 a ver a la gente con los ¡Gracias! ¡Gracias!